Lleva la pelota Luis Morales, se enganchó, busca el perfil es derecho, ve, toca, va ahora por la diesta para que Fausse entro, viene al área, pasó de largo, peligro, puede venir, tiró, ¡Gol! De potencia para mi Antoni Cutti, bombazo largo de pierna zurda y termina conectando el balón tras rebotar en el antebrazo del futbolista Francisco Casanova y poner a los tres minutos de juego de este primer tiempo la apertura en el marcador en el amanecer del viejo estadio olímpico desde la Villa del Cerro, está ganando potencia, uno a cero, frente al equipo de Atenas de San Carlos. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Solo apareció por izquierda un centro desde el costado derecho, pasado al segundo palo y apareció a Gicuti, solo, absolutamente solo, sin marca, se durmió el lateral derecho de Atenas, no apareció en la foto y allí el remate no lo pudo contener Casanova y en el amanecer del partido se pone a ganar el local, potencia por uno a cero. Mira lo que pasa, va la pelota larga, se queda con ella, vuela, centro, viene para el pichulo, está en el área, rebotó y corta al golero, con qué poco realmente, con qué poco es solamente tirar la pelota al área para generar un tembladeral con una carencia de fe en sus convicciones deportivas Atenas, llamativo, ahí va con la pelota Mereles, enganchó, pegale, botija, tiró el arco, gol, 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 de Atenas Mereles, pegale, botija, y la pelota a los 49 minutos de juego y monedas de este segundo tiempo con un tiro fortísimo de media distancia, tiene que aparecer un distinto para que aparezcan cosas distintas y con la marca en el orillo de este fútbol proletario de la segunda división profesional, en el último minuto, en el último suspiro, Mereles pone el partido uno a uno en el Olímpico. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y es justo, Danielo, en definitiva porque acá no podía haber ganadores, es más, no podía haber goles, pero esto fue un golazo, le pegó notable de afuera del área a Mereles, no quedaba más nada, el equipo de Atenas estaba muerto en la cancha, Mereles le pegó de lejos, la metió en el arco y salvó un punto para Atenas muy importante a esta altura de los acontecimientos, y déjeme decirle, déjeme saludar a Rubito Suárez, que me escribió hace nada, hará unos minutos, empata Atenas con gol de Mereles. Fíjese usted lo que es la intuición, Mereles le dio el empate, Atenas se lleva un punto, que a esta altura es como un triunfo prácticamente en un partido que parecía que no podía ni siquiera igualarlo. Orvos es más fútbol en cada gol.